Y los chismes más calientes, Orlin Manuel se mueve, se mueve. Gracias, buenas tardes o buenas noches, mejor dicho, la costumbre siempre cuando este programa era a las 6 de la tarde. Aquí estamos, buenas tardes o buenas noches. Entre Jerez, vistiendo esta camisa que exhibo en el día de hoy es Agastando Menos, que es la tienda que me viste y que está en la avenida Las Carreras, entre calle Sánchez y Mella, con horario navideño de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche, domingo 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estoy ahora mismo acá en el Instagram de Gastando Menos, arroba Gastando, así mismo con el número 2, Gastando Menos. Visita nuestra zona de especiales, recibiendo todas las semanas y durante todo este mes de diciembre mercancías nuevas para damas, caballeros y niños. Ahí estamos viendo ese especial que tenemos, 4 polo share, t-shirt por 500 pesos, jeans 3 por 1,000 pesos, t-shirt para damas 3 por 500 pesos, blusas a 50, 100 y 150 pesos, short para damas 2 por 500 pesos. Por eso el nombre, Gastando Menos, siempre vistiéndome en todas las actividades a las cuales asistimos, maestrías de ceremonia, animación de fiestas, eventos, en fin. Lo que sucedió en Santiago el fin de semana recién pasado entre Raulín Rodríguez, el bachatero, y Anthony Santos. La semana recién pasada yo hacía énfasis en torno a este tema y es que como todos saben, lo que se comentaba en los corillos faranduleros en Santiago, era cuál fiesta se daría mejor, si la de Raulín en Montebar o la de Anthony Santos en Las Vegas. Los paparazzis estuvieron ahí presentes, haciendo una ronda por ambas, y lo que se vio fue lo siguiente. En ambas fiestas habían entre 700 a 800 personas. Lógicamente Montebar es más pequeño que en la discoteca Las Vegas, por lo que se veía más lleno. O sea, en términos de público, ambos estuvieron, podemos decir, igual. El público se dividió, lo que evidencia que Anthony Santos debe ponerse las pilas, porque anteriormente, cuando Anthony se presentaba en Santiago, eso era ni pensarlo siquiera. Había que poner algún músico al lado porque era un suicidio ir a la fiesta de Anthony. Esa fue la realidad de lo que ocurrió en Santiago con esas dos actividades. Lo demás es chachara, es lo que se comenta en Santiago de los Caballeros. Amara la Negra. Se le vio en una muy fea, recientemente en estos días, a Amara la Negra en una discoteca de Miami. Pasó por un mal momento luego de cantar con Vaqueró en una fiesta que este amenizaba en una discoteca de Miami, cuando la artista se disponía a marcharse a su casa en las afueras del establecimiento nocturno. Una mujer, sin mediar palabras, se le fue encima, supuestamente celosa. Se dice que se trataba de la esposa del dueño de la discoteca, quien le advirtió a Amara no volver a pisar los negocios de su marido. La madre de la cantante urbana que la acompañaba trató de intervenir en la riña, pero supuestamente hasta ella, la mamá de Amara, llevó golpes. Y en el día de hoy hay unas declaraciones que están ya en los diferentes portales, sobre todo de Farándula, de acá de la República Dominicana, donde Amara la Negra le tira de todo a las mujeres celosas. ¿Y qué fue lo que le hizo al marido de ese establecimiento en la ciudad de Miami, Amara, por la que la mujer se puso muy celosa y la sacó del negocio, que no vuelva más? Hay que averiguarlo eso. A ritmo de un merengue viejo, llamado Barahona, fueron sepultados los restos del padre de Fernando Villalona en el día de ayer. Este merengue es de los hijos del rey del año 1977, así que fueron sepultados los restos del padre de Villalona al caer la tarde de ayer lunes en el cementerio La Ceiba del municipio de este municipio. Los restos de Ángel Ramón Villalona Cavito, padre del merenguero Fernando Villalona. Don Cavito, como le decían en su natal, Loma de Cabrera, murió el pasado sábado 5 de este mes a los 83 años de edad como consecuencia de un infarto. Durante el sepelio hubo escenas de llanto y tristeza entre familiares y amigos que acompañaron a la familia Villalona hasta la última morada de Ángel, el padre de Villalona. Sandra Berrocal es la mujer presentadora de televisión con más seguidores en la red social Instagram. Después de Sandra no hay más nadie, es la única presentadora que se convierte en la primera comunicadora de la República Dominicana en alcanzar el millón de seguidores en la red social Instagram. Lo que la posiciona en el segundo lugar en llegar al millón después del exponente urbano Mozart La Para. Después de Mozart, va Sandra Berrocal con la que tiene más seguidores en Instagram. Escogen a La Gunguna para representar al país en los premios Ariel 2016. Así que la Comisión Dominicana de Selección Fílmica, designada por la Dirección General de Cine, luego de una rigurosa ponderación en la que fueron tomadas 58 películas dominicanas, eligió el filme La Gunguna para representar al país en la entrega número 58 de los premios Ariel. Ahí no es que está nuestro querido hermano El Cuervo en La Gunguna, así es. Marc Anthony Romeo y gente de zona alborotaron el Estadio Nacional de Perú. Muchos éxitos para Marc. Siempre un lleno total donde se presenta este salsero, al igual que Romeo Santos y gente de zona. Pamela Sweat la han atacado bastante por estar poniéndole ropas de niña a un niño que tiene ella en las redes sociales. Se la han comido en Instagram y Pamela Sweat siempre se deja sentir y le contesta a esos haters molestosos de las redes que están por ahí haciendo comentarios negativos. Buenas noches en familia Entre Jerez. Monchi Rodríguez, alcalde 2016, para devolverle la alegría a Santiago. Y máquinas celular, las tiendas de celulares de los artistas en New York, 180 y Broadway, 178 San Nicolás y 189. Hasta la próxima, Entre Jerez. Orlin Manuel se mueve. Parándula, conciertos, ponches y los chismes más calientes. Orlin Manuel se mueve. Se mueve. Excellentes, ponches y los chismes más bo Alcalde 2016.